Soy Jordi Almao, soy el director de la división de deporte de Cibex y estamos aquí no porque hemos inventado el carrito para correr, sino hemos reinventado la forma de compartir momentos con vuestros hijos. Cibex es una marca conocida por los que tenéis niños, o más o menos os suena. Es una marca que tiene un ADN muy fuerte en diseño, seguridad y funcionalidad, innovación. Llevamos más de 15 años en el mercado y hemos ganado más de 400 premios en seguridad y diseño. Y que os he de decir, tenemos una marca avalada por los consumidores. Cibex está dentro de la empresa Good Baby, que es una empresa multinacional donde hay más de 14.000 empleados, más de 9.200 patentes, 11 fábricas en todo el mundo y 7 centros de investigación donde diseñamos los carritos y hemos creado este nuevo concepto. Os pasaré un vídeo del último test que hicimos con atletas, corredores y clientes populares y eso, que hicimos en Madrid la semana pasada y veréis un poco qué han opinado de nuestro producto. ¡Gracias! ¡Gracias! Si hubiese corrido con un carrito Cibex y solo un niño, seguro que hubiésemos hecho el récord Guinness mucho más rápido. Hasta los seis meses no empecé a correr con carrito casi. Sí, sí, siempre he corrido por mi cuenta, pero con carro nunca. Sí, había probado alguno parecido de otra marca y la verdad que las sensaciones han sido bastante mejores en el sentido de versatilidad, de ligereza. Los carritos Cibex son muy ligeros y que te invitan a correr con una mano. El problema de correr con un carrito es que al final no puede brasear. Pues el que se empuja de mano, la verdad que es muchísimo más ligero, la verdad que uno 10 kilos creo que ha dicho que pesaba y es nada. Estoy más familiarizado con el de empujar, que además ya tengo mis truquillos un poco para correr de forma más natural y más cómoda, pero el de arnés de cintura me ha parecido también un descubrimiento y me ha gustado, me ha gustado. Pues al principio tenía mis dudas porque oscilaba un poco caminando, pero luego una vez que ya coges un poco de velocidad se estabiliza mucho. Yo lo noté en la cintura y miras un poquito para atrás y el niño también baila, baila muchísimo menos. Me ha gustado mucho, lo único que creo que necesitaría tiempo para adaptarme, es una sensación, pero el poder brasear, por ejemplo, creo que es un hándicap muy grande. Y la sensación es buena, sobre todo por la mecánica de carrera, no tienes que tener una mano fija. La diferencia de ritmo al correr con carro o sin él, más o menos son unos 30 segundos, 20 por kilómetro, en mi caso cuando he corrido con dos niños. Es verdad que al ser con uno, pues no sé, tendría que testarlo y ver, porque nunca he competido con un niño solo, por eso estoy deseando hacerlo. Pero yo creo que igual unos 15 segundos puede que varíe. Yo creo que podría correr un maratón o una media maratón, un carrito, sin problemas, lo que no sé si la PECA aguantaría. Y entonces en estos momentos también hay que pensar más en ellos que en lo que quería hacer yo. La cuestión al final es que salgas a hacer algo de ejercicio al aire libre, que alguien te lo paute bien para no pasarte, y luego tener ese momento que al final también compartes con tu bebé, que muchos ratos pues vas dormido, que también vas tranquilo, pero en otros momentos pues a niños se lo va pasando muy bien también. El correr con carrito lo recomiendo para la conciliación, es una maravilla. La verdad que el correr con carrito es una experiencia única, tanto para ti como para ellos. Al final ellos se lo pasan bien y disfrutan, tú disfrutas al verles. Por lo que he visto, lo tolera, se ha quedado hasta dormido y creo que lo puede entretener bastante. Y sobre todo, pues tirar y ver kilómetros y que me acompañe. Puede ser bonito. Bueno, ya habéis visto las opiniones de atletas reconocidos, hasta Beatriz Morillo que tiene dos récords Guinness de correr en carrito con dos niños y intentaremos este año batir el récord Guinness con un niño, con un carro Civex. Ya habéis visto que además de que se duerman los niños en el carrito, cosa muy importante, podemos compartir nuestro deporte o los deportes que nos gustan con ellos. Os voy a explicar un poco las especificaciones técnicas de los carritos para que veáis cómo están hechos. Aquí tenemos el carrito AVI con capota para el sol que nos protege a nuestro hijo, manillar ergonómico y regulable para todas las alturas, freno en la mano que nos ayuda a frenar sobre todo en las bajadas, si estamos corriendo en algún, subiendo y bajando, nos ayuda a que no nos aceleremos demasiado. El carrito cuenta con suspensión y con ruedas de 20 pulgadas con cámara, que nos ayuda a poder transitar por caminos un poco más pedregosos y pista. Plegable, que os lo enseñaré luego, ocupa muy poco espacio, lo podemos meter en el coche o debajo de la cama. Puedes poner la cantimplora aquí al lado y tenemos un gadget aquí para poner el móvil para controlar nuestra ruta, nuestra velocidad, etc. Y si queremos ir a pasear también podemos. Pesa entre unos 10,6 kilos. Lo podemos personalizar con tres colores de chasis y cinco seatpacks, como veis. Rosa, azul, gris, beige y negro. Y podemos crear combinaciones con los chasis. Luego tenemos el modelo Zeno, que es el más polivalente, es el 4 en 1. Más o menos tiene lo mismo, manilla regulable para poner la cantimplora. Tiene una mosquitera importante aquí delante, por si vamos en bicicleta o para los mosquitos, para que no vayan piedras al niño. Los dos llevan un arnés de cinco puntos, máxima seguridad. También suspensión, ruedas de 20 pulgadas, rueda 16 delante. Luego os explicaré otra cosita. Pesa 12,5 kilos y también cinco colores, tres colores de chasis. Y este modelo podemos utilizarlo de cuatro maneras. Empujando el carrito con el hands-free running, que ahora os lo explicaré. Esquí de fondo y el kit de ciclismo. O sea, es un cochecito súper volivalente para poder practicar cuatro deportes en uno. ¡Suscríbete al canal! Como veis, hemos hecho una colaboración con Puma, con los dos modelos, con el AVI y con el Zeno. Ves el plegado, que ocupa muy poco y es muy práctico para transportar y para llevarlo a cualquier sitio. Y lo que os decía, hemos dado una vuelta al cochecito y hemos hecho el hands-free running, que es la manera más fácil de correr para sentirnos más libres. Poder tener el carrito cogido a la cintura y poder bracear y correr, pienso que es una de las mejores maneras de poder compartir con el niño esta manera de practicar deporte. Y nada, nuestros atletas, instagramers, corredores populares han estado testando ya nuestros carritos por carretera, por pista, por montaña, así como nuestros ciclistas, triatletas y un montón de gente. Y además, este verano lo hemos estado testando en Chamonix con la bicicleta gravel, pasando por ríos, caminos. Había un niño dentro y no se mojó. Y con esto hemos hecho un test donde hemos visto que aguanta, que los niños disfrutan, se duermen y pasan el día disfrutando. Si queréis más información, podéis ver todos los cochecitos, colores, precios en nuestra web. Y si queréis hablar conmigo, ya sabéis, jordi.dalmau.columbus.tp y aquí estoy para ayudaros. Pues muchas gracias y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!